Hija, 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 tu maldita madre, dale B1, mete el hueco al culo Y al que le silba el sombrero, que se vista de mariachi Y al que le silba el sombrero, que se vista de mariachi Ven recogiendo tu cachivachi, tu cachivachi, bachi Llevo los trotadores de pangue, los mineros el que no coge esa El que tiene macotorri y gaviota que Julio Iglesia El que me escucha ese putro muere de Irnesa Yo no recomiendo que me escuchen cojan pa' la iglesia Porque yo soy un loco, lo que con mis papeles, pele Yo soy un loco, lo que con mis papeles, pele Yo soy un loco, lo que con mis papeles Tu mujer ni llena pa' que yo se lo cuente Yo tengo el recuqueo, la calle, el foranduleo Yo le escribo y lo cuero por mi, se grandeo Yo soy un calentón, el de enbollola, donqueo Y usted lo que se tira, pila y peo Y al que le sirve sombrero, se vista de mariachi Y al que le sirve sombrero, se vista de mariachi Ven recogiendo tu cachivachi, tu cachivachi, bachi Tu cachivachi, tu cachivachi, bachi Tu cachivachi, tu cachivachi, bachi Ven recogiendo tu cachivachi, tu cachivachi, bachi Tu cachivachi, tu cachivachi, bachi Si la tengo prendida, tú no te buscas lo que yo me busco A los cueros no me le hagas trucos Que yo en la calle soy un protetuto Tú tocas por un pica pollo y no te dan un lucro Le encantan como yo ejecuto En la cama soy un maluco Yo si me seto los trucos A tu novio le gustan los putos Según mis cálculos, Cherry En este mundo, el que no sabe nadar Se puede ahogar Yo estoy dispuesto y dispuesto que nadie me quite el puerto Y que le pongo expuesto por supuesto Ven pa' que choque con el concreto Vámonos en viso para ver que es más completo La calle yo la tengo reventa Bla 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 contigo, tigo, tigo, tigo En el maldito se fue llega a reventa Y en Miami también, en el mundo de testigos Y al que le sirve sombrero Se vista de mariachi Y al que le sirve sombrero Se vista de mariachi Ven recogiendo tu cachivachi Tu cachivachi, bachi, tu cachivachi Tu cachivachi, bachi, tu cachivachi Tu cachivachi, bachi, tu cachivachi Ven recogiendo tu cachivachi Tu cachivachi, bachi, 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 bachi, bachi No es que chale ma' nalga, tú lo besas y lo chuleas Y con la que tostadora de quemanillo Yo lo que soy, hey, empresario Hey, yo lo que soy empresario En esta tabla, en esta puerta En esta tabla, en esta puerta Ando con el extracto eléctrico Mi Juan, el único productor que se empeña Donde Ine Y toda la compra venta candente Hey, fue Bill Satir que dijo I love you baby Hey, R.M. Pulisín Negocien con él, negocien con él Black go, estilo propio El pico, papilones, botretas, mi arte I love you baby Nueva York M-m-m-m-m Mi pierna So I go set it, man, fade me I go for no, chillin' came me Lay me you Fake, cunh